¡Hola! Así que aquí tenemos a dos que quieren dar el paso. Ellos son precandidatos a concejales por la UCR. Tenemos a Diana de Gracia por aquí. Bueno, bienvenida a Charlas de Café. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, y al señor Carlos Avila, que lo tuvimos hace muy poquito, pero en otro contexto, ¿no? Más festivo y de local, allá en Clorómeco. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carla. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy contento. Muy bien. Bueno, hablábamos por allí hace unos días en lo que fue la visita a la fragata, un poco del anticipo de lo que significó tu lanzamiento como precandidato a concejal, ¿no? Hoy me gustaría hablar un poquito más en detalle de lo que significó para vos dar esta iniciativa, ¿no? Sé en lo personal que era algo de lo que tenías ganas, en lo que estabas trabajando, sin saber muy bien por ahí en qué lugar lo ibas a acomodar al proyecto, porque vos lo que tenés ganas es de trabajar, Carlos, básicamente. Exactamente, Carla. Mirá, lo primero que tenía planificado era armar proyectos. De hecho, estuve trabajando desde el año pasado hasta ahora. Lo que no tenía muy en claro cómo canalizarlo. Primero pensé en la banca ciudadana, en fin, en algún espacio político. Y llegó la propuesta de la Unión Cívica Radical y después de un montón de charlas que nos pusimos de acuerdo. La realidad es que el fin era el mismo de todos, nosotros como de todos los partidos. Pero bueno, nos pusimos de acuerdo y empezamos a delinearnos nuestro equipo de trabajo, junto a Daniela, a Cristian y un montón de chicos más. Y después fue todo muy sencillo, realmente se van dando cosas que nos sorprenden, nos alegran gratamente. En lo personal, una enorme alegría que hayan pensado en una persona de una localidad para encabezar una lista. No sé si anteriormente, en el tiempo de democracia, esto ha sucedido. También tenemos el segundo consejero escolar, el cuarto lugar de candidaturas a concejales también de la localidad de Orense. Así que, muy feliz y trabajando mucho. Esto que mencionás, que no es menor, implica un poco el lineamiento que tienen, ¿no? Desde esta lista de incorporar y tener muy presente a las localidades, que es algo que me imagino le interesa a gran parte de la población, sobre todo a quienes habitan. Claro, Carla, eso es lo que realmente dio el empujoncito final ante los posibles miedos o incertidumbre por parte de uno. Al darle un lugar preponderante a las localidades, fue que la decisión a tomar sea mucho más fácil. Vuelvo a repetir, agradecerle, en este caso a la lista 3 de la Unión Cídica Radical, porque, bueno, somos celosos los habitantes de las localidades con respecto a la ciudad cabecera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es como que este lugar nos llena de satisfacción y de orgullo, realmente. Sí, y además, Carlos, vos venís de la gestión, lo que te da una ventaja competitiva, si se quiere, en lo que refiere a la experiencia, en lo que refiere a tu currículum y a lo que te avala en tu tiempo de gestión, de todo lo que has hecho. Esto se ve reflejado en el apoyo que tenés de tu gente, en inclusive la resistencia que tuvieron a que dejaras tu cargo como delegada, que se vio manifestada en las redes. Y me imagino que para vos es, por un lado, un apoyo enorme, por otro lado, una responsabilidad, ¿no? De también cumplir o seguir cumpliendo con esa gente para la cual vos ya trabajaste. ¿En qué cosas nuevas te gustaría trabajar ahora desde otro lugar, como es el Consejo? Mira, lo que tiene de bueno el paso por la función pública, que me interioricé de montones de temas, si bien nuestro destino, claro, es un lugar chiquito, pero no deja de ser como un municipio, ¿no es cierto? Si bien es una delegación, esto es mucho más grande, pero el enfoque de trabajos y de cambio de realidades que hicimos en el ente, principalmente para buscar eficiencia y economía, parte de eso van a ser volcados en proyectos para Tres Arroyo y para las localidades, ¿no es cierto? Y con respecto al apoyo de la gente, creo que al no cambiar, Carla, y seguir trabajando de la misma manera, con humildad, con mucho respeto, con mucho trabajo en la calle, estando en contacto con todos los vecinos, y llevando propuestas realizables, creo que va a ser el modo de que la gente se sienta representada por uno. Bueno, Dayana, en tu caso también, presentándote ya desde la gestión, porque vos estás como concejal, y en tu caso me gustaría preguntarte algo más personal. Yo por estos días estoy sumamente conmovida con lo que está sucediendo en Afganistán, no solamente como ser humano, sino como mujer, personalmente, y no puedo dejar de pensar en lo afortunadas que somos quienes nacimos en este continente, ¿no? Aún con todo lo que nos queda por batallar, tenemos un montón de derechos, ¿no?, que a veces damos por sentados, y en ese sentido quiero preguntarte qué significa para vos como mujer tener un cargo como este, y la posibilidad de estar en un lugar donde se toman las decisiones que marcan el destino del pueblo, ¿no? Qué pregunta interesante. Nosotros hace poco lo debatíamos mucho en un foro de mujeres radicales relacionado con la justicia, ¿no?, del acceso a la justicia de las mujeres. Lógicamente no podemos comparar la situación en Afganistán con la que tenemos acá, pero sí ocupar un rol en el cual uno puede tomar algunas decisiones para favorecer estos cambios, que aún faltan muchos, que aún faltan muchos porque cuando vemos situaciones de violencia, cuando vemos situaciones en las que hay incluidos menores, hoy por hoy hay cosas que no han mejorado mucho o falta mucho mejorar, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver cuando una mujer tiene que acceder a realizar la denuncia, los pasos que tiene que seguir, la fortaleza que tiene que seguir esa mujer para lograr llegar a presentar esa denuncia, porque no es algo fácil para una mujer que vivió mucho tiempo en una situación de violencia, animarse a denunciar, y esto después empieza con un proceso que ella lo tiene que sostener, y para poder sostenerlo tiene que estar acompañada, porque si no quizás queda solamente en esa denuncia puntual, y si no tiene un acompañamiento del Estado fuerte, no lo va a poder seguir, se va a dar por vencida. Y esto lo hablábamos en relación a los cargos que se ocupan dentro de la justicia, que normalmente las mujeres entran a los cargos preponderantes de jueces, por ejemplo, mucho más tarde que los varones, porque tenemos quizás, por una cuestión de mandato, el tema de la crianza de los hijos, la postergación de la carrera, determinadas cuestiones que hacen que lleguemos a los lugares de decisión más tarde que los varones. Y esto claramente desfavorece, no solo a las mujeres que toman las decisiones, sino a las mujeres que necesitan que alguien tome una decisión por ellas. Así que me parece que es algo muy importante para trabajar, y no desde un lugar desde levantar una bandera. No, es una bandera de todas, de todos como sociedad deberíamos levantar esta bandera. Yo veo muchas veces que se levantan muchas banderas, se hace algo partidario. Y se desvirtúa la lucha, en lo personal, siento que es eso lo que sucede. Yo recorro mucho los barrios y me he encontrado con situaciones las cuales yo no puedo manejar porque no estoy preparada para manejarlas, pero sí para delegarlas en otras personas. Y esto lo vemos constantemente, ¿no? Y lamentablemente las crisis económicas acentúan más esta situación, la pandemia acentuó más esta situación de violencia, de violencia intrafamiliar, con las mujeres, con los chicos. Así que me parece que todavía se ha avanzado mucho, pero se ha avanzado mucho en algunas cuestiones que tienen que ver con un maquillaje. Me parece que tenemos que ir más en profundidad a socorrer a estas mujeres realmente que necesitan que se las acompañe diariamente hasta que puedan salir de ese círculo. Y qué significa para vos en ese sentido, en todo lo que significa formar parte de esta lista, dar el paso. Para mí dar el paso, hoy por hoy, significa mirar, yo lo puedo decir desde el lugar partidario, nosotros estamos en un contexto de renovación de la UCR, con Facundo Manes a la cabeza. Nosotros estamos dentro de la alianza de juntos, pero este paso que estamos dando y luego de las elecciones primarias que tuvimos, en la cual 100.000 personas de manera voluntaria se movilizaron para votar un domingo porque son radicales y porque sienten ese radicalismo y porque claramente hay una necesidad de participación ciudadana, porque si no esas 100.000 personas no se hubiesen movilizado. Me parece que ahí está el paso que está dando la sociedad. Dar el paso es un paso de la sociedad a cosas que no queremos más, a cosas que no nos están gustando y a cosas que no nos tenemos que acostumbrar. Quizás nosotros no lo vemos tanto, pero sí se están viendo situaciones en desarrollos a las cuales no nos tenemos que acostumbrar. Por lo menos yo desde el legislativo no me puedo acostumbrar a que el Consejo Deliberante esté cerrado 70 días por una cuestión de pandemia. Por eso sacamos la ordenanza de poder sesionar de manera virtual. Pero durante 70 días el Consejo Deliberante estuvo cerrado cuando somos la voz de los vecinos. Entonces yo a esas cosas no me acostumbro y voy a seguir peleando por ese tipo de cuestiones, por no acostumbrarme a las cosas que están mal. Eso para mí es dar el paso. Bueno, Carlos, necesito preguntarte a vos en ese sentido qué significa dar el paso y también que me cuentes desde lo personal qué impresiones te dejó la visita, ahora se lo voy a preguntar a Diana también, de Facundo, tuvieron la oportunidad de recorrer junto a él y de compartir, me imagino también en la intimidad, un intercambio de ideas de lo que va a ser la campaña de Canado. Bueno, Facundo realmente me causó una gratísima impresión, si bien tenía una profunda admiración por cada espacio que le aparecía en televisión, en medios gráficos y demás. Y porque si vos te pones a pensar un segundito, el hombre sale de su zona de confort para entregarse a intentar cambiar el rumbo del país, que no es poca cosa. Nosotros, en un lugar, pero muchísimo más chiquito, cómo no acompañar eso y cómo no atreverse uno también a dar el paso. En lo personal, mi paso lo doy porque creo que las cosas se pueden llegar a solucionar en el Consejo Deliberante y no en un café o en tu casa, ¿no es cierto? Si bien podemos dialogar, intercambiar ideas en nuestro hogar, con los amigos y demás, pero creo que el ámbito para poder lograr cambios es el Consejo Deliberante. Así que con esa expectativa estoy. Sé que tengo que aprender mucho de ellos, que hace tiempo que están, pero vuelvo a repetirte. Tengo la suerte de haber pasado por parte del sistema municipal y haberme nutrido de mucha experiencia en distintos temas, que bueno, en los proyectos que estoy trabajando y que vamos a seguir trabajando, los vamos a volcar y seguramente van a ser muy, muy bien vistos por los vecinos. Ni más ni menos, esa es la idea, ¿no es cierto? Una mirada mucho más profunda hacia las localidades, en todo sentido, salud, misma cantidad de beneficios que la ciudad cabecera. ¿La representatividad? Claro, te doy un ejemplo. El 20.4% de la población vive en las localidades. Bueno, uno de los proyectos es que el 20.4% de las obras que lleguen a Tres Arroyos sean volcadas a las localidades, que se mejoren los presupuestos tanto de Clarmesco como del resto de las localidades. Dayana ha estado trabajando desde su banca por mejores servicios en salud, mejores prestaciones, vamos a ahondarlo a eso. Y bueno, ahí hay un montón de proyectos de medio ambiente. En el caso de uno que le toca tan de cerca el turismo, Clarmesco es turismo, y vivimos todos del turismo, absolutamente toda la gente. Todo es en base a turismo lo nuestro. Bueno, intentar hacer un cambio en el funcionamiento del turismo. Tenemos muy buenos profesionales en el área de turismo en la ciudad de Tres Arroyos. Hay que darle herramientas, por allá presupuesto. Quizás la persona que esté al frente del turismo tiene que ser un profesional, ¿no es cierto?, no una persona común. Así que, y bueno, y escuchar, porque la mayoría de los proyectos o de las inquietudes, lo mismo le pasa a Dayana y al resto de los chicos, vienen de la gente. Así que vos caminando, estando en contacto, ser educado y saber escuchar, nos va a permitir armar una agenda que estamos convencidos que va a ser del agrado de la gente. Y bueno, vamos a intentar cambiar realidades. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero, Dayana, para ir cerrando, agradecerte, por supuesto, e invitar desde tu lugar a la gente a acompañarlos, a dar el paso. Bueno, sí, eso es algo que yo quiero insistir, o sea, lo digo en casi todas las notas que estoy dando. Creo que la Argentina, en general, está en una situación muy complicada, que nos va a llevar muchos años remontar, y no podemos quedarnos dentro de nuestro metro cuadrado. Tenemos que salir de ese metro cuadrado en lo que podamos. Y eso es involucrarse, involucrarse en lo que uno pueda. Uno puede involucrarse en un club, en una ONG, en una asociación de fomento o en política. Por supuesto que los invitamos a todos a fiscalizar, porque la fiscalización del voto es muy importante. Cuidar el voto es el único momento puntual que tenemos para decir, bueno, esto es lo que yo quiero para mi pueblo, para mi provincia, para mi país. Invitarlos a votar, me parece muy importante también. Así que, bueno, y siempre las puertas del comité Enrique Betolaza van a estar abiertas para todos los que quieran sumarse. Bueno, Carlos, estuviste hablando conmigo ahora, pero yo te invito a que ahora le hables a la gente, y también desde tu lugar los invites a dar el paso. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, lo que yo quiero y que quiere todo este grupo de trabajo enorme que se armó, es que nos den la posibilidad de conocernos. Yo creo que si conocen nuestras propuestas, de qué va a ser la base de nuestro paso al Consejo Deliberante, si nos apoyan, estoy convencido que nos van a acompañar. Porque, bueno, son proyectos que hacen mucha falta, que son realizables todos, y que con el acompañamiento de ellos los vamos a poder llevar a cabo. Esto es una presentación de esta lista, pero que vamos a estar en cada lugar, en cada localidad, y en cada barrio de desarrollos, para trabajar, oírlos, y, bueno, intentar solucionar desde nuestro lugar la problemática que sucede en cada uno de los temas. Muy bien, me encantó. Muchísimas gracias a ambos por haber venido y por haber confiado en este espacio. Y a vos te quiero hablar ahora, que te leo. Te leo en Facebook, en Twitter, en Instagram, quejándote, te veo subiendo estados a WhatsApp, te veo mandando memes a los grupos. Bueno, todo eso que haces, la verdad es que no lo escucha nadie, que tu único lugar para hacerte escuchar son las urnas, que nuestro mayor poder como ciudadanos es el voto y que tenemos que hacer uso de ese derecho que tenemos, que ese es el único momento que tenemos para hacer respetar nuestros derechos y también nuestra voluntad. Así que guardate todo ese enojo, toda esa furia, o también todo ese aplauso y todo ese apoyo, lo que vos sientas para el 12 de septiembre, y por favor, anda a votar. Interiorizate en cada proyecto, y vota proyectos, no personas. Si dejemos el fanatismo de lado, si queremos crecer y avanzar como sociedad, tenemos que dejar de votar por fanatismo. Tenemos que analizar las diferentes propuestas e ir acorde a lo que queremos como país. Así que gracias por estar ahí, por acompañarnos como siempre. Los tengo que despedir, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.